Es un exasciente de hacia ahí Te muevo a los brazos de un puente perciente Tan solo te irrumpen Porque te miras en lavarme, bebé Si sientes fuego no mirarme, no sé Que ya no sobra que besarme, yo también Pero no tiene que descubrirlo otra vez Sé que te miras en lavarme, bebé Si sientes fuego no mirarme, no sé Que ya no sobra que besarme, yo también Pero no puede eliminar, manobrarme J.R. Miki, Miki 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 Miki